Pedro Suárez Bertis ya descansa en paz y aunque muchos fans quieren que sea una noticia por el día de los inocentes, RPP confirmó la información de su partida. A las 6 y 55 de la mañana de hoy jueves 28 de diciembre, Pedro Suárez Bertis ya descansa en paz. De inmediato, la noticia recorrió todo el Perú y los fans lloran su partida, recordando sus mejores éxitos y dejándole comentarios en la publicación que hizo hace 8 horas sobre la Navidad. No puede ser, sigo en shock. Te vamos a extrañar, Pedro. No lo puedo creer todavía. Ruego que sea una broma, pero se ve muy en serio todo, te voy a extrañar. Pedrito, te voy a extrañar, fuiste lo mejor del rock peruano. Esperaba que fuera una falsa noticia. Se va un grande de la música. Cerati, Freddy y los grandes del rock te están esperando en el cielo. Gracias por tu música, gracias por ser tú. No sé si sea por el día de los inocentes, pero dicen que has fallecido. No me parece chistoso esa broma. Descanse en paz, mi querido Pedrito. Mucha luz y fuerzas para tu linda familia. Descanse en paz, Pedro. Tu música siempre seguirá. Ojalá sea un truco y salgas a decir el día de los inocentes, porfa. Fueron algunos de los mensajes que recibió la última publicación de Pedro Suárez Vertis en Instagram. RPP reveló que Pedro habría fallecido por un infarto, sin embargo, aún la familia no se ha pronunciado al respecto y se desconocen los detalles de la despedida a Pedro Suárez Vertis. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray.